Bueno, buenos días a todos. Hoy día nosotros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, acompañando a los familiares y víctimas del Grupo Colina y de Alberto Fujimori, estamos presentándonos para sentar nuestra posición, para sentar nuestra posición en relación con las candidaturas al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo. Consideramos que la forma como se han planteado el proceso es una forma que está mediando la institucionalidad democrática y política de nuestro país. Lo que yo quería decir y mencionar era que nosotros consideramos que esta situación de plantear en paquete todas las candidaturas, lo que ha permitido es que sea un coteo político, que finalmente ha planteado la primacía de que se presenten a estas candidaturas como miembros del TC, de la Defensoría del Pueblo, a personas vinculadas con partidos políticos específicos, en lugar de escoger a juristas reconocidos de reconocida trayectoria. En ese sentido sí queremos hacer la salvedad de que en el caso de los miembros que se están presentando al Tribunal Constitucional, sí consideramos al doctor Francisco Iguiguren y al doctor Ernesto Blume como personas que tienen una trayectoria en el derecho constitucional en nuestro país. Y en ese sentido, por supuesto, también consideramos que la persona menos indicada para estar en el Tribunal Constitucional es Víctor Rolando Sousa. No solamente porque él ha defendido ciertas posiciones del fujimorismo cuando era congresista fujimorista y cuando era presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, sino también porque siendo presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, fue uno de los que estuvo promocionando una ley que le permitió al Ejecutivo tener la posibilidad de dar los decretos legislativos infames como el 1097, que era una amnistía al Grupo Colina. Y eso Víctor Rolando Sousa lo estuvo promoviendo desde la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso. Y en ese sentido ustedes tienen un material en el que van a encontrar una carta que le envió el doctor Víctor Rolando Sousa a uno de los familiares de una persona implicada, en el caso Lacantuta, un miembro del Grupo Colina, ¿no?, de Chilingüe. Entonces, con esa carta es obvio que había un interés de promover este tipo de amnistía para el Grupo Colina. Bueno, ese es uno de los temas. Otro tema, por supuesto, también consideramos que la presencia de Pilar Freitas como candidata a la Defensoría del Pueblo está absolutamente ensombrecida con toda una trayectoria muy compleja y con muchas dificultades y con muchos puntos negativos. Y nosotros consideramos que la Defensoría del Pueblo es, hasta este momento, después de tantos defensores y terinos, pero tantos defensores titulares y con presencia tan importante es como la de Alfonso Santisteban y la de Beatriz Merino y la de Walter Albán, la de Jorge Santisteban, perdón, ha sido tan difícil mantener una institución como la Defensoría del Pueblo en una trayectoria de independencia, incluso hoy con el doctor Eduardo Vega, que es un defensor y terino, es cierto, pero en estos dos años que ha estado en el cargo ha demostrado una independencia en general del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo de Perú es una institución que se ha ganado tanto prestigio a lo largo de todos estos años que sería verdaderamente lamentable que pudiera ser dirigida por una persona muy cuestionada. Eso ha sucedido con otras Defensorías del Pueblo en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, que han sido de alguna u otra manera cooptadas por el Poder Ejecutivo. Nosotros consideramos que la trayectoria de la Defensoría del Pueblo en el Perú es una trayectoria importante de defensa de derechos del pueblo en general, como su nombre específicamente indica, y eso se ha dado durante todos estos años con mucha dificultad. La Defensoría del Pueblo tiene personas trabajando en defensa de derechos humanos en todas partes del país, en Huánuco, excelentes abogados jóvenes que han defendido en una serie de situaciones difíciles a la población. Buenos días a cada uno de ustedes. Yo quisiera expresar primero nuestra preocupación como familiares de víctimas de la violencia política en un país donde todavía nuestras instituciones encargadas de hacer justicia son débiles, donde alcanzar justicia realmente es un gran esfuerzo para los miles de familiares de violaciones a los derechos humanos. nos preocupa este sistema de repartija política que el Congreso de la República está teniendo frente a dos instituciones fundamentales para garantizar los derechos, no solamente de todos los ciudadanos peruanos, sino los derechos de las víctimas, tanto el Tribunal Constitucional como la Defensoría del Pueblo. Realmente, quienes hemos transcurrido por estas instituciones reconocemos su valía en esa garantía que significan para nosotros hacer que se respeten las sentencias judiciales, hacer que se respeten las sentencias en favor de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y realmente nos preocupa también esta decisión del Congreso de la República de presentar como candidatos a personas que tienen serios cuestionamientos, no solamente a través de su trayectoria profesional, sino también a través de la posición política que tienen. Todos aspiramos a que quienes integran el Tribunal Constitucional o quien presida la Defensoría del Pueblo sean realmente peruanos honorables, que tengan pues las cualidades profesionales suficientes para representar el cargo para el cual han sido designados, pero también que tengan la suficiente imparcialidad para defendernos a todos. Sin embargo, después de haber conocido los nombres de algunos de estos candidatos propuestos por esta Comisión del Congreso de la República, tenemos que lamentar la decisión del doctor Sousa como miembro del Tribunal Constitucional. El doctor Sousa no solamente es parte de un estudio de abogados cuya trayectoria profesional ha sido defender a los miembros del Grupo Colina, defender a quien ha sido el general Hermosa Ríos, los actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que se han cometido en nuestro país, pero además también defender al principal responsable de la muerte de nuestros familiares, como es Alberto Fijimori. Realmente nos llena de vergüenza esta designación porque significa una burla para una larga lucha que hemos sostenido los familiares. Muchos de nosotros tenemos más de 20 años exigiendo que no haya impunidad que favorezca a ningún violador de derechos humanos en nuestro país. Designar a una persona como Rolando Sousa no es más que una afrenta a esa larga lucha que hemos tenido los familiares, porque significa premiar con un puesto público a quien ha sido el defensor de los asesinos de nuestros familiares. Y eso realmente no solamente ya nos llena de preocupación sino también de vergüenza. Y queremos llamar la atención a todos, a todo el Congreso de la República para que no apoyen estas designaciones, para que esta votación no sea una votación en bloque, para que haya una votación individual por cada uno de estos candidatos para conocer realmente quiénes son los que están defendiéndolos, quiénes son los que están defendiendo esta propuesta política para ocupar los cargos del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo. Lo que sí queremos también, de alguna manera, es ratificar ese derecho a la justicia que tenemos como familiares. Y ahí, desde la mafia, del fujimontesinismo, se han usado diversos tipos de estrategias también en el Tribunal Constitucional. A dos recursos que presentó el abogado Nagasaki en favor del Fujimori, que han sido denegados, felizmente, por el Tribunal Constitucional y que nuevamente pueden ser presentados y que nuevamente se pueden manipular el sentido de la justicia, hay un peligro evidente, pues, con una persona como Rolando Sousa, como miembro de ese tribunal. Entonces, como familiares, no solamente del caso Cantuta, del caso Barrios Altos y de todos los casos que hemos sufrido violaciones a los derechos humanos, queremos que quienes estén designados en el Tribunal Constitucional y quien represente a la defensoría del pueblo realmente sean personas que defiendan el derecho de todos. También el derecho a vivir en un país con dignidad, sintiéndonos orgullosos de nuestras, de las personas que representan este tipo de instituciones, pero también que sean instituciones que garanticen ese derecho a la justicia y ese derecho a la vida democrática que tenemos como país. Este esfuerzo que se ha dado durante los últimos diez años por realmente consolidar la democracia en nuestro país, no se puede tirar, pues, ahora a la borda con este pacto político que están teniendo en el Congreso de la República simplemente para premiar a personajes cuestionados y que siempre han hecho de su vida profesional un pacto con la impunidad de nuestro país. Gracias. Le voy a dar la palabra a Pancho Soberón, representante de Abrode. Gracias. Solamente un comentario adicional a lo ya destacado sobre las candidaturas del abogado Sorsa y de la abogada Pilar Freitas para la Defensoría. También en nuestro pronunciamiento público cuestionamos que se esté presentando como candidatos al Tribunal Constitucional a los abogados Mallorca y Galindo, porque creemos que no reúnen las características idóneas para asumir esta responsabilidad de un Tribunal Constitucional autónomo independiente. Creo que en la academia existen profesionales de alto nivel de formación en derecho constitucional para poder tener a disposición de este alto órgano de justicia funcionarios que puedan cumplir con competencia esta tarea. Y adicionando a lo señalado por Rocío sobre la candidatura de Pilar Freitas, indudablemente que nos preocupa que una dirigente de un partido aliado del gobierno asuma esta responsabilidad, pueda asumir esta responsabilidad, con lo cual la independencia con que han venido actuando la Defensoría para presentar algunos informes sobre el servicio militar obligatorio con un amparo o sobre la ley de consulta previa puedan quedar en el olvido en que sigan produciéndose informes sobre derechos fundamentales de los peruanos y de las peruanas para garantizarlos desde un órgano independiente como la Defensoría del Pueblo. Por eso es que creo no solamente nosotros organismos del Movimiento de Derechos Humanos que integramos la Coordinadora, sino diversos actores de la sociedad civil, de fuerzas políticas, de medios de comunicación, de analistas, venimos cuestionando esta forma como que se tiene imponer una elección de magistrados y de defensora del pueblo bajo esta modalidad de un cuoteo político entre los partidos que existen en el Congreso. Por ello que estaremos vigilantes y exigentes para que esto no ocurra la próxima semana y esperemos que se sigan pronunciando los medios de comunicación, los dirigentes de sociedad civil de las provincias también, porque creo que esto debe ser una tarea que todos les vamos a mencionar. También son los aspectos más jurídicos y le damos al doctor Carlos Rivera quien va a dar también una información que hoy día vamos a plantearles a ustedes. Muchas gracias. Hay varios asuntos en relación al tema más procedimental relacionado a las candidaturas de los señores Sousa, Mayorga y Cayo. El primer asunto que creo que es importante mencionar es el Congreso de la República está desarrollando un procedimiento no establecido en la ley. Ese es un asunto importante que hay que mencionar. El Congreso de la República decidió romper las propias reglas de juego preestablecidas en la Constitución y en la ley del propio Tribunal Constitucional para establecer un procedimiento ad hoc para la elección de los miembros del propio Tribunal Constitucional a los que se ha sumado la elección del Defensor del Pueblo y de los tres miembros del Banco Central de Reserva. Eso ha terminado siendo un negociado político, un cuoteo político en el que y aquí queremos destacar un asunto importante como Organización de Derechos Humanos no solamente está de por medio el caso Sousa-Guamambal sino que creemos que está de por medio el futuro inmediato del Tribunal Constitucional es decir la lógica de entender de que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional debe llevar a una suerte de lotización del TC en el que cada partido tiene su representante político es un asunto que le puede ser un inmenso daño al Tribunal Constitucional entendiendo este órgano como uno de los órganos más importantes de una democracia cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas y el control del ejercicio político del poder por lo tanto hay ahí un tema que es sustancial en la forma como el Congreso de la República está desarrollando este tipo de procedimientos tiene mucho que ver por lo tanto con la naturaleza del Tribunal Constitucional y con el futuro inmediato que creo que se le avecina a este órgano fundamental en segundo lugar nosotros estamos expresando y lo hemos hecho públicamente nuestro rechazo no cuestionamiento sino rechazo abierto a la candidatura del señor Sousa Guamambal por varias razones en realidad no solamente porque ha sido abogado del señor Fujimori porque finalmente como dice el diario en el comercio el día de hoy cualquier persona que se acusaba de que el delito más grave y más horrible tiene derecho a un abogado el problema en el caso del señor Sousa es que esa acción de abogado defensor la trasladó a la política y lo hizo programa político y lo hizo ideología política en el Congreso de la República Sousa Guamambal pasó a ser de abogado de Fujimori en los casos de corrupción de funcionarios y de circulaciones a los derechos humanos y pasó inmediatamente a ser nada menos que el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República y como presidente de la Comisión de Justicia no solamente emitió opiniones recordemos que Sousa mencionó que visitar al expresidente de Fujimori era una suerte de peregrinación a la diroes sino que además eso se convirtió en lo que legalmente significa una gestión de intereses privados y mencionamos tres ejemplos muy concretos en los que es evidente que eso ha ocurrido y ahí ha habido una suerte de jugada en pared entre el presidente de la Comisión de Justicia Rolando Sousa y el estudio de Nagasaki del cual él es propietario mencionamos tres casos muy puntuales uno primero es el caso Sánchez Paredes del cual el día de ayer el periodista Gustavo Borritti ha dado cuenta de un incidente en el que son partícipes el señor Sousa y nada menos que el anterior jefe de la policía el señor José Hidalgo para mejorar los procedimientos de este caso por unos clientes que el estudio del cual él es propietario estaba patrocinando estamos hablando del caso del caso Sánchez Paredes ese es el primer caso en donde hay evidentemente una gestión de intereses particulares de un funcionario público para favorecer la acción legal de su socio el segundo caso es esta maniobra que pretende él en diciembre del año si mal no recuerdo del año 2010 cuando él difunde una suerte de operación psicosocial contra el entonces candidato a la presidencia del poder judicial César San Martín y en donde él da cuenta con unos correos electrónicos de hecho sustraídos ilegalmente o chuponeados ilegalmente en el que él dice demostrar que la sentencia del caso Fujimori fue dictada desde el extranjero es una comunicación entre César San Martín y el abogado del río sobre un asunto doctrinario en el que es evidente que ambos discrepan pero Sousa dijo que esa era la prueba que demostraba que San Martín no había escrito la sentencia y que la sentencia la habían hecho abogados extranjeros evidentemente lo que Sousa estaba pretendiendo es una descalificación al autor y al redactor y al vocal ponente del caso Fujimori como una descalificación en el momento que este juez supremo postulaba a presidente del poder judicial un segundo ejemplo de una evidente gestión de intereses particulares para favorecer el cuestionamiento mediático de quien condenó al patrocinado de su estudio y el tercer caso es el caso del destacamento colino lo ha mencionado Rocio Silva el 6 de julio Sousa Guamambal le envió una carta a Marina Pichilingue Guevara que es la presidenta de la asociación pro derechos humanos no la que fundó Pancho Soberón obviamente sino la de los derechos humanos de civiles ronderos policías y militares a pro de CRP ¿qué cosa le dice Sousa a la señora Pichilingue Guevara que por lo demás es la hermana de Carlos Pichilingue Guevara uno de los jefes administrativos del destacamento colina que él está haciendo todas las gestiones para haber logrado la ley 29.548 por la cual el Congreso de la República le delega facultades al Poder Ejecutivo para que emita una legislación en materia militar policial uso de la fuerza y normas procesales y prensas esenciales relacionadas a militares y policías procesados y o condenados ¿cuál fue el resultado de esas delegaciones facultades? el decreto legislativo 1097 ¿quién ayudó a redactar el decreto legislativo 1097? el socio del señor Sousa el doctor César Macazaje es decir nuevamente hay una absoluta evidencia de una gestión de intereses privados en su condición de funcionario público que dieron resultados porque el 1097 fue publicado el primero de septiembre del año 2010 es decir solo meses después de eso ¿a qué cosa vamos que no se puede presentar a un candidato o un abogado o un funcionario público que tiene estos antecedentes de utilizar cargos públicos para gestionar y abonar positivamente en los casos que llega a su estudio ¿no es cierto? como un candidato al tribunal constitucional y casi como un a estas alturas casi se podría decir como un miembro electo del tribunal constitucional creo que aquí hay una incompatibilidad no solamente legal política pero también ética a nivel de lo que se está en juego en el procedimiento regular de la elección de un miembro del tribunal constitucional al cual se han sometido todos los miembros del tribunal constitucional incluyendo el señor Urbina Hany el último el único miembro con cargo vigente en el TC se establece que uno de los requisitos o el señor Urbina uno de los requisitos aparte de tener 20 años de abogado 45 años y todos los requisitos legales que se necesita es que haya un requisito y una trayectoria democrática como miembro del tribunal constitucional porque justamente la misión del TC no es gestionar intereses privados sino hacer respetar los derechos fundamentales de las personas y ejercer de manera constitucional el control de los actos del poder el TC tiene esa visión y por lo tanto los miembros del TC aun cuando sea una elección política tienen que tener determinadas características que no puede ser la de ser representante de un partido cuyo jefe es un golpista consecuentemente hay aquí un tema que linda con los requisitos legales que se han establecido y un último asunto que mencionamos es el señor Sousa llega a un tribunal constitucional que tiene una agenda pendiente no es un tribunal constitucional que solamente tiene que ver con el tema de los monos agrarios es un tribunal constitucional que tiene entre su agenda no resuelta y en la que obviamente el señor Sousa votaría tres temas fundamentales uno hay muchos casos de derechos humanos cuyas acciones constitucionales o procesos constitucionales han presentado algunos de los que son sus clientes y segundo tiene una agenda pendiente de casos de corrupción de funcionarios en las que los que han sido o están procesados por delitos de corrupción de funcionarios están cuestionando la legitimidad de las investigaciones penales o de las condenas impuestas por el hecho de haberles encontrado responsabilidad y hay un tema que si bien es cierto no está pendiente en este momento en el tribunal constitucional pero significa parte de la estrategia legal de su estudio son los benditos 17 o 18 avias corpus que la defensa de Fujimori ha prometido demandar al poder judicial y al tribunal constitucional sobre el caso Alberto Fujimori consecuentemente aquí creemos que si hay una colisión abierta entre el candidato y la institución la misión y la agenda que tiene ese creo que bajo ninguna circunstancia se puede permitir una elección del señor Sousa porque definitivamente creo que en el caso no es que hay una sospecha como en las elecciones se decía aquí hay una certeza de que el señor gestiona intereses particulares cuando ejerce la condición de funcionario público y por lo tanto creo que eso lo descalifica y lo hace inelegible para un cargo de esta naturaleza por eso las organizaciones de derechos humanos aunque no hay un procedimiento preestablecido justamente porque el congreso ha roto las reglas de juego vamos a presentar una tacha contra el señor Sousa seguramente el día lunes porque ya el proceso de elección está anunciado que será para el día 17 digo esto porque la comisión especial que está eligiendo los miembros del TC la defensoría y el BCR no tiene un procedimiento preestablecido es un acuerdo político de los partidos políticos no hay una etapa procesal de tachas y aquí estamos ante una suerte de paradoja en el que en el minuto que se propongan los candidatos al TC formalmente hablando ese va a ser el minuto no solamente de la proposición sino va a ser el minuto de la elección de los miembros y por lo tanto formalmente no hay un plazo de tachas lamentablemente el congreso de la república estableciendo este procedimiento politizado creo que ha evitado que la sociedad civil las personas interesadas en este tipo de asuntos que son asuntos de interés público podamos intervenir intervenir directamente a pesar de ello vamos a presentar la tacha ante el presidente del congreso de la república porque es el que dirige los procedimientos y el que regula la agenda del congreso de la república en los temas de interés como este que es la elección de los magistrados del TC del defensor y el BCA gracias bueno entonces lo que quería concluir era lo siguiente cuál es nuestra propuesta cuál es nuestra propuesta en primer lugar evitar completar forzadamente la elección de los seis miembros del TC en paquete que se pueda votar también que no se dé el paquete TC BCR Defensoría del Pueblo sino que se dé uno por uno nosotros queríamos también mencionar que estamos completamente de acuerdo con los miembros propuestos para el directorio del Banco Central de Reserva el señor Kisic Llamada y González consideramos que tienen una bueno trayectoria que los reconoce sé que hay unos problemas con el tema del colegio de economistas pero no creo que eso sea ningún impedimento para que sean miembros del directorio del BCR sin embargo sí como lo hemos manifestado consideramos que la elección se tiene que dar por institución para evitar de esta manera el poteo político en ese sentido nosotros consideramos que sería lo mejor o en todo caso en el tribunal constitucional renovar no los seis completos sino por mitad por tercios en fin que haya una posibilidad y en todo caso sí consideraríamos que sería mejor suspender la elección de la Defensoría del Pueblo en la medida en que hasta este momento el doctor Eduardo Vera que se encuentra como defensor del pueblo interino ha estado realizando una labor bastante prolija e independiente y sería mejor que quede para la segunda legislatura para la próxima legislatura que se inicie el 28 de julio el tema de la elección del Defensor del Pueblo o la Defensoría del Pueblo si tienen alguna pregunta ¿por qué la tacha solamente es contra el doctor Rolando Sousa y por qué no contra los otros cuestionados también Víctor Mayorga y el señor Cayo Galindo Mira inicialmente el acuerdo que se había tomado es contra Sousa por el hecho de la contundencia de las evidencias sobre su persona ¿no es cierto? no hay un acuerdo de la coordinadora de limitar probablemente solamente a Sousa creo que lo expresado tanto por Pancho Soberón como por Rocío seguramente nos va a hacer evaluar el día de hoy la posibilidad de ampliar esa tacha a aquellas personas que también no cuentan con los antecedentes suficientes como para integrar un tribunal de las condiciones de las características y de la importancia de un tribunal constitucional te repito en el caso de Sousa son más las evidencias preexistentes y la posibilidad de acreditar inclusive documentalmente todo lo que hemos afirmado porque en realidad nada de eso es un invento sino que es simplemente datos de la realidad que han ido sumándose en los últimos días desde el momento que ya se digamos entre comillas se formalizó su candidatura pero no estamos cerrando esa posibilidad ¿hay peligro también para que teniendo en cuenta que si es aceptado esta propuesta esta terna de candidatos para el tribunal constitucional que Fujimori pueda ser liberado teniendo en cuenta de que también supuestamente los otros candidatos son candidatos del oficialismo a ver primero tendríamos que ver qué tipo de proceso constitucional llegaría el TSEM lo que tenemos información son los anuncios de la defensa de Fujimori antes del indulto de que iba a haber una suerte de huayco de avias corpus contra la sentencia que lo condenó de hecho solamente hay uno interpuesto por la defensa que llegó al tribunal constitucional en el que perdió la defensa de Fujimori hubo otro que lo presentó un ciudadano desvinculado de la defensa en el que también fue desestimado de hecho nosotros hemos señalado que más allá de que Fujimori haya perdido la posibilidad del indulto es probable que la defensa de Fujimori retome la estrategia anterior la estrategia de los avias corpus el cuestionamiento al crimen de lesa humanidad el cuestionamiento si era o no un secuestro agravado en fin todo lo que más o menos el doctor Nakazaki ha venido comentando y declarando desde el momento que su cliente fue condenado la pregunta es en un tribunal constitucional como el que está planteando el congreso cuál va a ser la posición del señor Sousa yo imagino que por lo menos se tendría que inhibir pero me parece que no corresponde que una persona que ha patrocinado un caso de esa naturaleza termine integrando un tribunal en el que es evidente no basta con una inhibición sino que seguramente tendría posibilidades de capaz influir en el resto de integrantes de ese colegiado por lo tanto ahí hay una situación de riesgo en la que pero que es una situación de riesgo que no corresponde que se materialice y que eso es posible de evitarlo cuando el congreso de la república tome una decisión correcta y que no argumente el congreso con que ese es un acuerdo político y que acá todos somos muy demócratas y respetamos los acuerdos políticos cuando en realidad creo que los acuerdos políticos tienen pues un margen de actuación de sometimiento que es la ética política sin desconocer además la historia reciente de este país por cierto es decir no se puede colocar al abogado del que destituyó a los miembros del TC el año 97 este en el mismo sitio o 98 este en el mismo sitio de aquellos destituidos me parece que no corresponde este por lo que ha ocurrido en nuestro país ¿no? Quería mencionar también que hay un grupo de ciudadanos que están presentando una carta que dice lo siguiente Tribunal Constitucional y Secretaría del Pueblo no pueden ser una repartija de cargos entre partidos los ciudadanos aún confirmantes que somos nuestro más rotundo rechazo a la posibilidad de que los próximos integrantes de Tribunal Constitucional y Secretaría del Pueblo sean elegidos por el Congreso de la República con criterios de corteo político estas son dos de las más importantes instituciones encargadas del arco del respeto de los derechos de la ciudadanía en particular es inaceptable la postulación a integrar el tribunal constitucional de personajes que aún hoy justifican el golpe militar de 1992 y las violaciones de derechos humanos que se cometieron en este marco ¿cómo es posible que se le encargue de garantizar respecto a la constitución a quienes están dispuestos a justificar la violación de la misma? En este mismo sentido preocupa la postulación de personajes cuyo único mérito jurídico está en su pertenencia a determinados partidos políticos bueno sigue la carta pero digamos ese es el tema principal lo han firmado en este momento ya aproximadamente 500 personas no sé personas tan disímiles como Fernando Rodrigo así yo misma o Pancho Soberón no sé diferentes periodistas etcétera y me acaban de mandar un correo electrónico diciendo que le acaba de firmar María Vargas Llosa Carlos una consulta en caso de que sea el mercado o el señor Sosa como el señor no hay un procedimiento establecido como es una tacha pero ¿es posible llegar a implementar alguna un tipo de de acción ante la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana? Mira yo lo veo poco probable que eso tenga viabilidad en realidad se podría presentar una cosa como esa pero habría que evaluar la viabilidad y procedencia de acudir a un organismo supranacional para una para una cosa de esa naturaleza ¿no? este yo creo que aquí en términos de intentar un camino legal para poder evitar una situación de esta naturaleza es lo que pretendemos hacer este forzar al Congreso de la República a que por lo menos este más allá de que ellos han determinado que ese es el procedimiento este ningún procedimiento este de institución pública alguna puede estar sobre puede estar sujeto a la arbitrariedad ¿no es cierto? este todo procedimiento debe estar sujeto a un mínimo control y lo que queremos es generar justamente ese mínimo control sobre por lo menos hasta el momento de hoy este el caso de la persona que aparece más cuestionada sin negar una posibilidad de que eso pueda eventualmente ampliarse a los otros casos de 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 los que ha señalado Pancho sobre la política quizás lo único que se podría hacer es un informe al relator de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados para dejar constancia digamos de este tipo de postulación y este tipo de elección ¿no? recordemos que Naciones Unidas tiene establecida unos criterios recomendación a los estados para la selección y elección de magistrados en general y creo que este tipo de candidatura como la del señor Sousa justamente no se abecúan a estos criterios que Naciones Unidas tiene establecido para todos los países del mundo ¿cuál sería la propuesta de la coordinadora en el caso de la defensoría? ¿algunos nombres que ustedes podrían mencionar nosotros hemos estado digamos apoyando algunos algunos nombres e incluso había uno que nos parecía que digamos nosotros respetamos mucho que lo habíamos conversado acá que era el señor William Lombardi que era una de las candidaturas que estaba más o menos fuerte o sea que comenzó el tema de las pujas políticas y bueno se impuso digamos Perú Posible en el espacio de de la Defensoría del Pueblo o sea consideramos que hay un montón de personas que son muy respetables y que han hecho un gran trabajo en la en la Defensoría del Pueblo incluso funcionarios de carrera o sea por ejemplo el doctor Eduardo Vega que en estos momentos es iterino de la Defensoría del Pueblo es un funcionario de carrera está trabajando hace 14 años en la Defensoría del Pueblo desde que estaba Jorge Santisteba y él sería una persona ideal porque verdaderamente como les he comentado cuando nosotros hemos tenido diferentes quejas de familiares de víctimas de conflictos sociales etcétera la institución que verdaderamente se compra el pleito de las víctimas en Selentín Espinar Loreto Pucal etcétera es la Defensoría del Pueblo debería ser el Ministerio Público pero no lo es es la Defensoría del Pueblo y hemos conocido a personas mire hay una joven defensora en Cajamarca Genoveva Hómez quisiera mencionarla porque hace un año fue golpeada brutalmente por varios policías y ¿por qué? simplemente por hacer su labor por ir a la comisaría donde un grupo de personas estaban gritando y trataban de decir por qué están gritando esas personas se les está pegando qué está sucediendo entonces verdaderamente hay muchas personas en la Defensoría del Pueblo que son abogados jóvenes jovencísimos brillantes y honestos y entonces hay que mantener esa institución desde esa perspectiva eso es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo nos preocupa que una institución como la Defensoría del Pueblo pueda ser copada por un partido político digamos que a nivel de esta tacha que piensan presentar estaría curando un síntoma pero la enfermedad en sí sería esta forma de elección ¿qué es lo que se plantea a futuro para la próxima elección dentro de 4 o 5 años? ¿qué es lo que podría plantear o a quién le correspondería plantear una idea en función a cómo debe operarse esto la elección de estos miembros? bueno creo que hay un procedimiento que es el más respetado siempre que es el del concurso público y creo que debiéramos volver a ese sistema del concurso público que se presente cualquier ciudadano que se sienta con idoneidad para asumir esta responsabilidad y que pueda ser evaluado a partir de eso de ese concurso entonces ese es creo cualquier puesto en el Estado peruano el concurso debiera ser la forma que se valora los méritos de un ciudadano para asumir una responsabilidad entonces creo que eso es lo que más debiéramos respaldar en ese sentido las organizaciones de derechos no pueden pedir iniciativas legislativas de repente pedir firma han pensado en esa posibilidad de organizarse para realizar esto para cambiar esta forma de elección pero lo que pasa es que esta forma de elección es una excepción que el mismo congreso ha planteado este momento es un momento excepcional la normativa es lo otro es el concurso entonces ese es el problema que se está dando en ese momento y lo que sucede es que por supuesto también hay una decepción de parte de la ciudadanía de que se esté de postergando y postergando y postergando la elección porque se está planteando una elección en paquete se dan cuenta entonces es muy complejo es complejo pero verdaderamente si lo que creo y que me parece es un momento importante es que los congresistas deben de escuchar de alguna u otra manera estábamos comentando ahora en la mañana cuando nosotros presentamos algunas quejas al Poder Ejecutivo al Ministerio de Justicia al Ministerio del Interior bueno o sea puede nosotros podemos tener controversia con todas estas instituciones pero de alguna manera por ejemplo como el Ministro de Justicia tenemos un diálogo pero a veces con los congresistas se da más bien lo contrario o sea se ponen digamos se apertrechan se apertrechan en un espacio muy cerrado y siguen manteniendo esa posición a nosotros nos parece que la defensa que está haciendo por ejemplo en estos momentos algunos de los congresistas como el congresista Taro sobre la digamos la idea de que es una es un convenio de todas las fuerzas políticas es algo completamente absurdo esto no es un convenio es una repartija como lo ha dicho Gisela aquí esta mañana o sea se trata de un coteo y se han encerrado en ese coteo y entonces lo que nosotros estamos planteando es ábranse escúchenos escuchen al pueblo ábranse y permita por lo menos que se que tres magistrados por ejemplo reemplacen que tres magistrados entren a reemplazar que la defensoría del pueblo se quede digamos para la próxima legislatura pero el 17 ese 17 no cometa la locura para el pueblo peruano la locura para la democracia de entrar a votar en ese paquete y ahí vamos a ver que es lo que implica este congreso de la república es un congreso que está muy desprestigiado y consideramos que no debe desprestigiarse más a partir de estas de estos juegos políticos debajo de las mesas no nos parece terrible realmente que no nos parece